De mirar a interactuar y de sensores de movimiento a pantallas táctiles, el Museo de Historia Natural de Ciudad de México ha dado un salto al siglo XXI con una renovación tecnológica. La infraestructura y los conceptos científicos y tecnológicos del museo se renovaron con una inversión de 220 millones de pesos, unos 12,1 millones de dólares, del gobierno de la Ciudad de México. El centro de la transformación han sido cuatro bóvedas, unos 3.000 metros cuadrados en las que se instala una superficie natural de granito de cantera brasileña y se instaló un sistema de aire acondicionado que no existía, además de 3.400 metros cuadrados de material aislante termoacústico. Se colocaron también puertas automáticas y un sistema de voz y datos para cámaras de seguridad y se modernizó la iluminación. Pero lo más sorprendente ha sido la renovación del contenido, que ha rebasado los conceptos de mediados del siglo XX, que consideraban que los museos eran más para ver que para tocar. El museo renovado se abrió al público el pasado 20 de marzo con temáticas modernas como evolución de los seres vivos, diversidad biológica y México megadiverso y cosechó su primer triunfo en dos semanas de vacaciones de primavera, con una afluencia promedio de 4.000 visitantes al día.